Frente a la situación que teníamos en el país, creamos el programa Los Más Buscados y poníamos la cara, que nos decían que era atentador hecho humano y tontería, del violador, del asesino, y proponíamos recompensas para capturarlo, y eso dio muchos resultados. ¿Qué hizo Moreno con Maripola Romo? Puso la cara de Fernando Alvarado, acusado por un contrato de 8 mil dólares, 12 mil dólares, que lo gana. Y de todos modos, pese a ganar el caso, porque tiene otras acusaciones por la persecución que hemos tenido, lo sacan como los más buscados. Entonces, todo se politizó, todo lo destruyeron, por lo diga Correa, destruyeron el Ministerio de Seguridad, que lo acaban de volver a crear con el nombre Secretaría de Seguridad, pero ponen a un inepto al mando como es Diego Ordóñez. Destruyeron el Ministerio del Interior para que Maripola Romo nos persiga, era solo un ministerio dedicado a la seguridad ciudadana, encargado de la policía, lo volvieron al Ministerio de la Política de contacto con gobiernos locales, con los asambleístas, y dejaron a la policía suelta, y aquí vemos los resultados. Destruyeron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, la rehabilitación social, y ahí vemos las consecuencias. Destruyeron el sistema de inteligencia. Usted va a tener inteligencia hasta las cárceles, para anticipar lo que van a hacer los jefes de las mafias que sí actúan en las cárceles, pero dedicaron la inteligencia a perseguirnos a nosotros, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y mucha gente no relaciona causa con efecto. Revisen todo lo que destruyeron estos últimos cinco años, por odio a Correa. Por supuesto decían que he estado obeso, todo tenía su razón de ser, era un modelo de Estado, tenía su lógica. Por odio a Correa lo destruyeron, y hoy se nos matan a nuestros hijos, explotan barrios enteros, lloramos lágrimas de sangre. La salud...